Alguien, prometo no decir nada. Antes de meterme gracias a Bervicky con la placa de Jacobe, digo, cuando escuchás la quema de los libros de Sarro, la incitación, cuando ves que algunas librerías, ya directamente, o sea, en las redes, porque el de Cristina se suponía que ibas a buscarlo, no estaba, me enteré hoy, no sabía. Yo cada vez que iba a una librería, estaba él sinceramente, apenas entraba. Digo, ¿hacia dónde estamos yendo? El libro de Macri en algunas librerías, no. Bueno, son actitudes... Fachistas. Fascistas, fascistas. Porque la actitud, o pensá la actitud del que no quiere mostrar un libro que no leyó, porque no mostré el libro que leí. Y la actitud no mostrar, es un argumento contra la persona. Es la idea de esta que te puedo excluir. En realidad, lo que quiero es excluirte, sacarte de la cancha. Se lo hacen a Sarro, hacen esto con Mauricio, pero la verdad que, como decís vos, termina siendo publicidad para el libro. El libro, además, creo que está muy bueno. Pero por otra parte, por otra parte, yo no quiero dejar de decir... ¿Sabés qué dice el libro? Sí. Sí, sí, lo leí. Perdón, yo me voy caminando. Tenemos que hacer el cambio de ubicación. Pero no dejé, pero perdóname, Vivi, no dejemos de costado. El jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, que tiene bastante trabajo, ¿no? Porque tiene la economía que se le cayó el 10%. Un año, los chicos sin asistencia presencial a las clases, como decías vos, el dolor de todos los chicos. Totalmente. El problema sanitario sin resolver. Dice que el libro de Macri aquí habría que buscarlo en el rincón del vago. Entonces, a ver, ¿qué hace un tipo, un intemperante? En la Argentina... Un loquito de Twitter. Un loquito. En la Argentina y en el mundo siempre hay minorías que existen, las minorías que quieren excluir al otro. Prefieren que el otro no exista. Prefieren que el libro no exista, prefieren sacar el libro de Macri, prefieren quemar el libro de Sarlo. El problema es cuando argumento es el jefe de gabinete, que es un cargo de la Constitución Nacional, regido de la Constitución del 94, que dice algo que la verdad que sí, yo lo conocía por ver a las amigas de mi hija, que ya no había la verdad que leí libros, el rincón del vago, fíjate. No sé, no quiero contestar chicana con chicana, porque si no estamos en esta Argentina y donde un escándalo tapa a otro. Pasamos... Pero a ver, hablando... A ver, porque la verdad que no es nada personal, pero realmente a mí me molesta muchísimo en general Santiago Cafiero, tengo que decirlo. Era un chico que tenía una librería, que no pudo con una librería y contesta con un nivel de soberbia. Julio Bárbaro me dijo una vez, y lo repito siempre, me lo ha dicho por Marcos Peña, que estaba muy enojado porque no lo recibía, que para ser soberbia hay que tener talento, por lo menos. Entonces, cuando un jefe de gabinete habla así, habla porque se le ocurre, habla en boca del presidente, digo, es el peor representante que puede tener el presidente hoy... Ah, es un espanto. Una parte, recordemos que Santiago Cafiero hace una semana dijo que... No es que le habían pegado a los jubilados en la Quinta de Oliva. Habían llegado primero a los jubilados. Habían llegado primero. Digo, hay que tener cuidado. Pero ¿por qué estamos naturalizando el horror? Nosotros no podemos, si nosotros tenemos una misión, todos, acá los cinco que estamos y todos los que nos escuchan, es no naturalicemos desastres conceptuales y catástrofes ideológicas. Esto de excluir al otro, te saco. No te voy a dejar que lees el libro. Te quemo los libros de Sartre. No naturalicemos la locura de las vacunas. Porque no naturalicemos el tema de la educación. No naturalicemos, naturalicemos. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Que un escándalo tapa al otro. Entonces, hoy tenemos noticia de esto, pero yo te puedo decir, y tenemos la noticia de los bolsos de la televisión pública, cosa que yo conozco muy bien. Ahora quiero ir ahí. Y tenemos la noticia de la economía caída del 10%, pero además vamos... Y que tenemos un... Por eso recién se lo dijiste a Fabián, ¿la justicia es un tema importante? Sí. Lo hicimos nosotros, lo dice el presidente de la Nación. Hace una semana que no tiene ministro. Es una cosa increíble. Es una cosa... Ahora, ¿por qué el presidente anuncia por televisión? Un lunes y hoy es viernes y no va a haber noticias. ¿Puedo ser franco? Sí. Porque hoy tanto el presidente de la Nación como el señor jefe de gabinete, o sea, el señor Alberto Fernández y el señor Santiago Cafiero, son como invisibles. La gente ya no los percibe más. Son tantas las contradicciones, tanto como ellos mismos han rebajado su propia investidura. Vos los mirás, no existen y buscá a la jefa verdadera. Buscá a la jefa verdadera. Ustedes pueden decir cualquier cosa. ¿Cómo vas a decir estoy buscando reemplazante? Además faltará el respeto a la ministra Lozano, a su amiga. Estoy buscando reemplazante. Tengo dos, pero no sé si serán estos dos. Faltan el respeto de todos los ciudadanos. Yo creo que el gran desafío de la época, el gran desafío de la época es cómo transformamos la bronca en esperanza. ¿Cómo hacemos para transformar la bronca del estupor? Primero denunciarlo y no naturalizarlo. ¿Cómo lo transformamos en esperanza? Porque si no habla con la bronca... No, clarísimo. Pero hoy estábamos leyendo con Edu el comunicado que sacó... Yo arranqué fuerte con Formoso. Y yo la verdad es que no tengo miedo a nada. No le tengo miedo... Y yo la verdad es que te lo agradezco tanto. Y vos sabés que conmigo podés hablar... Hablamos todos con la lengua suelta. Totalmente. No le tengo miedo. Así me cuesta un trabajo. No le tengo miedo porque yo quiero vivir en una patria digna. Entonces, bueno, si me toca perder, perderé. No pienso en lo que voy a perder. Pienso en que le pongo la voz a esas mujeres, por ejemplo, hoy, embarazadas que están en el monte y que según Gildo y Fran y su gobierno tienen un globo en la panza o son de, no sé, tienen un bolo con Suar y es un documental inventado o una serie para Netflix. Realmente no soporto que subestimen más. Pero no a mí, que no me subestimen. A la gente más ignorante que los necesita y que los humillan todo el tiempo. En el medio pasan los bolsos en la televisión pública que creo que de cuatro palos ahora son diez. Once, ponele. Once, ponele. ¿Dónde estaban los bolsos? ¿Cómo aparecen? ¿De qué estamos hablando? Eso no se puede naturalizar, pero un tema te pasa el otro, ¿no? Tenés ministro de Justicia, pasa lo de Formosa, vienen los bolsos, sale... O sea, ¿qué es esto? Tuviste la educación presencial que un año tan orgulloso de no haber dado clase durante un año. Entonces, el problema es... ¿Viste? Los ciudadanos, los ciudadanos creo yo, nos sentimos golpe tras golpe, golpe tras golpe, resistimos. Hemos salido a la calle. Yo personalmente he estado en las calles el primer día, me decían, mirá, yo me pongo el verbijo, fui con los famosos flota a flota con Beto Grandoni, pero había que salir a la calle, había que resistir esta locura. Es evidente que ahora tenemos que transformar esa resistencia en esperanza. ¿Por qué si no? Cada vez estamos más agobiados. La gente que nos está escuchando, vos por suerte tenés mucha gente que te escucha bien. Esa es la gente que está más agobiada, no la ministra. Ahora, yo pregunto, Vivi, perdón, esa esperanza que hay que construir, comparto, es en torno a una ilusión o es en torno a un plan. No es lo mismo, las dos cosas pueden construir esperanza. Uno es de tono emocional, el otro es de tono racional. Lo que yo creo es que en la Argentina nadie tira un plan sobre la mesa para construir esperanza desde ahí, una esperanza racional. Pero ahí, ahí... Entonces... Sí, termina, por favor. Redondeo esta idea. Entonces, cuando se construye la esperanza desde una ilusión, que además suele ser desmedida, después se termina rompiendo y es insustentable siempre para todos los gobiernos. Todas las campañas prometen algo que después no pueden cumplir y termina trágicamente. Ese es un punto que me parece que es parte del aprendizaje. Cuando aparece el libro de Mauricio, vas a ver que parte del aprendizaje vinculado con la autocrítica pero con un aprendizaje... Adelantanos qué dice. Bueno, un montón de cosas. Adelantanos el libro total. Pero en este punto... No, bueno, tiene que comprar la gente. No, no, ya sé, pero ya está agotado. Pero digo, pero ¿a dónde va el primer tiempo? El primer tiempo de alguna forma insinúa que estamos viviendo preanunciando una segunda era que es el fin del populismo en la Argentina. Y ese es el segundo tiempo. El fin del populismo... No estoy hablando ni de candidaturas ni de nada. Estoy hablando del fin del populismo... Pero hay una autocrítica fuerte. Pero perdón, pero cuenta cómo hacer para terminar con el populismo. Cuenta muchas cosas. Cuenta y dice dónde me equivoqué. Pero además dice cuáles son las propuestas. Pero no cuenta dónde me equivoqué para autoflagelarse. Autoflagelarse, dejémoslo, no sé, a los sábados masoquistas. Pero va a fondo, a fondo, con lo que se equivocó. Va a fondo, va a recontrafondo. Porque hablábamos de los planes sociales, pero el día que entrevisté a Carolina Stanley me morí con la cantidad de billones de pesos y que es algo que Pichetto siempre le criticó a Macri, que también el Estado daba planes y no daba fuente de trabajo. Va a recontrafondo en los errores que todos cometimos, pero va a recontrafondo en lo que acertamos y va a recontrafondo en cómo haríamos las cosas. Vos decís que en el 20-23 de alguna manera se termina el populismo. Se terminan los señores feudales, se terminan los varones y el porrubano. Sí, porque esta es la primera vez que van a beber la medicina de la catástrofe que ellos mismos generan. Los fabricantes de pobres que han hecho negocio con la pobreza durante toda su vida, ahora los fabricantes de pobres que viven de la pobreza no da más, no da más. Perdoname la expresión, la vaca, la teta de la vaca no tiene más leche, no tiene a quién sacarle que van a seguir aumentando impuestos. ¿No te das cuenta que los negocios, que no está escuchando que tiene un pequeño negocito, un quiosco, el empleado de una pyme no va más, se queda sin laburo. Ahora, plata sigue habiendo, hacemos un corte, seguimos con Hernán Lombardi y vamos a hablar de los bolsos que aparecieron con 11 palos. Cuatro, aparecieron con cuatro. Con cuatro. Pero aparentemente hay otros más. y supuestamente son 11. ¿Lufrano va a una embajada? No me lo contestes todavía. Porque ya vamos a mandar a acabar. Está muy genial con las preguntas. ¿En serio? Sí. Me pones picante vos. Seguimos con Hernán Lombardi. El corte estuvo muy picante. Entre lo que me escribió en el papel Doman antes de irse de la ministra de Justicia. El heladero. El heladero se fue mal. Háblame de esto porque voy a meterme también con el tema de Jujuy. ¿Quién dice en Jujuy que esa canchita de fútbol no la saquen para pagar una escuela? Pero antes de eso, ¿cuánta guita y en qué bolsos y cómo aparecen cuatro palos que pueden ser 11 en la televisión pública? ¿Ya renunciaron todos? ¿Se fueron todos? ¿Cómo los justificaron? ¿Cómo es eso? Empecemos de cero. La televisión pública que es Radio Televisión Argentina tiene una ley cuya gobernanza es un directorio de siete miembros. En ese directorio hay dos miembros de la oposición. Debería haber dos miembros de la oposición. Nosotros gobernamos con total oposición porque están los dos miembros de la oposición representantes del sindicato de las universidades. La verdad que los cuatro años que estuvimos eso está bajo mi responsabilidad siempre tuvo mayoría la oposición. Se reúne el directorio se discute se aprueba como ustedes saben un programa se discute el presupuesto sí el presupuesto no se lleva durante un programa. ¿Qué hicieron estos señores? Nosotros gobernamos con la oposición del primer día que es lo que marca la ley. Acá en junio del año pasado ya la comisión bicameral designa al director por la oposición. No lo designaron. Si vos hubieras tenido un director por la oposición porque para sacar una enseñanza un poco más grande tendría que haber pasado el programa este y todos los programas por el directorio y ahí no hubiera sido aprobado obviamente a lo que implique pagos en efectivo. Entonces primer punto es los mecanismos de Contralor sirven no solo para denunciar los delitos sino para prever que no se cometa. disolvieron la comisión fiscalizadora. Vos cuando ves yo no quiero nunca participo de la idea que alguien por sus ideas políticas es bueno o malo. Pero cuando la presidenta de RTA Rosario Lufrano dice se lo mandé a la unidad de auditoría interna y ves que el auditor tiene una foto abrazada con Cristina digo qué sé yo no le veo la imparcialidad. No se la veo la imparcialidad. Entonces todos los mecanismos de Contralor cuando no funcionan permite esto aparece ¿Pero cómo aparece esa guita? Hace lo que quiera. Esa a ver esa extraña atracción del kirchnerismo por el dinero físico esa seducción el físico la vida las palabras que prácticamente detesto la huelo Néstor abrazado no sé éxtasis decía con la caga fuerte ¿Cómo puede aparecer un bolso con 4 millones de pesos? Eso ya desde lo público desde cualquier organismo público es un escándalo porque viola la administración financiera ahora probá vos probá cualquiera que nos está escuchando alguno que tenga esa cantidad de plata en la caja de retirarla en efectivo en billetes de 100 en billetes de 100 tienen que hacer billetes de 10 lucas y hay 5 que es más fácil inmediatamente el banco reporta esa operación a la unidad de inteligencia financiera porque es sospechosa de lavado anda a cualquier país del mundo a Polonia a Estados Unidos a Francia y retirar plata en efectivo esa cantidad en efectivo primero no te las dan 50 miradas atrás tuyo acá hay dos situaciones manejar dinero público por afuera de la ley y la segunda es aunque no fuera público también es altamente sospechoso una maniobra encontrada ¿y ahora por qué decís que de 4 yo leí que eran 10 vos decís que puede haber 11? bueno yo tengo trascendidos que obviamente ¿qué dicen? que son que hay más de un retiro ¿y por qué estaba esa plata ahí? todo indica que es para una producción ¿de qué es esa plata? aparentemente es para hacer una producción iba para una miniserie sobre el grano vamos a ponernos a mí nunca me gusta ser fanático pongamos del lado de lo que a veces en este mismo canal a lo mejor vos tenés que comprar no sé si el vestuario es tuyo o este sillón a lo mejor no le da para hacer un proceso solicitatorio hay que comprar por un sillón por no sé 8 mil pesos entonces es factible necesitar hacer caja chica ¿no? en eso no seamos caja chica no caja chica el problema es que son 4 millones o 11 millones entonces es cuando todo se va al demonio y se violan todos los procedimientos son como las bolsas mortuorias pero de la televisión pública es que de nuevo esa rara atracción por el billete y entonces bueno ahora hay una causa penal hay una causa penal una causa penal puede ser violación de deberes de funcionarios públicos abuso de poder pero si a vos te hubiera pasado eso estando ahí te encuentran 4 palos 10 palos 11 palos pero a ver lo que nunca haría te hubieran pegado una patada en el traste inmediatamente pero además lo que nunca haría digo pasó con Donda en el INADI nada nada y además vamos a ser más crueles pasó con Ginés pasó con Ginés ahora vos cuando vas a Ginés la inmediatamente abajo la actual ministra era la responsable del plan de vacunación alguien puede creer que ella no sabía alguien puede creer que ella no sabía entonces otra técnica alquilerismo trato de cortar en algún lugar le echo toda la culpa a uno a uno a uno a uno pero el procedimiento anómalo sigue existiendo me adelanto a decirlo acá las vacunas son imprescindibles para la Argentina rápidamente si no fueran imprescindibles vamos a entrar ya estamos casi pisando el otoño en invierno si no tenemos una población de riesgo vacunada vamos a entrar una población de problemas muy serios ¿no te parece que tendríamos que tener un ministro estos meses conocimos por lo menos a 10 médicos que podrían ser ministros un ministro solvente profesional los buenos médicos que es la Argentina independiente con una comisión pequeña que audite el sistema de vacunación auditado ¿cómo puede ser que haya 1.200.000 vacunas que no sabemos dónde están estoy estoy junto televisión pública estoy junto con vacunas te los podría juntar con otras cosas el problema es que odian la transparencia Lombardi volvés pronto me tengo que ir al corte me encantaría transparencia gracias Lombardi hasta pronto seguimos en la 24 enseguida hacemos el pase con Luino Varese ya venimos no te vayas y no te vayas gracias chau phones anes